¡Vamos para allá! Acá tenemos la palanca para jalar e encender El motor Esta es la parte donde lleva la gasolina Trae un embudo con un pequeño filtro para vacilar la gasolina Para que no vaya a pasar ningún tipo de basura o paja Es importante ver que trae un letrerito que indica que ahí lleva combustible No puede acercar ningún tipo de fósforo Nada que vaya a encender, cigarrillo ni nada El motor trae 13 topes De los cuales dos vienen siendo más o menos como la marcha Y del tercero en adelante comienza a trabajar en la hélice Este es el filtro Aquí tenemos el filtro del carburador Tampoco deja que pase nada para allá El acelerador queda arriba Y aquí tenemos todo Este es el cachimbo Bujía Para que para la corriente del motor Sin eso no enciende Este Aquí tenemos el tornillo de la marcha Para la marcha mantenerla estable Como usted guste Como toda máquina necesita un botón de apagado El botón de apagado se encuentra aquí Usted quita ese botón Y usted quita ese tapón Y quita ese botón Y ese mismo ya se apaga Lo deja pisado unos segundos Aquí tenemos el mofle Pero el que está por ahí Este está para todo El aceite que lleva es un aceite cuatro tiempos Se cambia cada seis meses O cada cien horas de uso O cada cien horas de uso Y es un aceite que lleva cuatro tiempos Indicable Sería mejor el 10W30 El 10W30 Es el más recomendable Es de la parte que va enganchada al bote La prensa Eso ahí se ajusta Y se pone que el aire Y se quede Con la parte trasera Igual que el bote Esa es la parte que va enganchada atrás Y se pisa con Esas cositas ahí Para ser una palantita Aquí traemos Todo el hierro Para fumar de alimento Estrilla Trae una llave de bujía Para cambiar La bujía se cambia cada cien horas Y trae una adicional Para en cualquier momento Que haya que cambiar Aquí tenemos Todo esto Y ahora vamos a la prueba A ver si está encendido Esto lo hemos encendido aquí Ahí estamos Pues lo aceleramos un poco No podemos acelerarlo a todo Y aquí en el aire Ya empezamos Esto es un área cerrada Solo lo extendimos para la prueba En los dos primeros topes Son para la marcha Estos dos topes son para la marcha Mantenerlo encendido Y empieza a acelerar A partir del tercero A partir del tercero La máquina Comenzan a girar Toda ya La serie se está bien Ahí lo tenemos ya Todo encendido Ahí como lo indico Son trozos topes Para la velocidad No podemos acelerarlo a todo Como lo expliqué Por el área donde estábamos Ese uno puede interceptar a uno Pero llega un área abierta Y solo puedo acelerar Haciendo esto el gusto Aquí como lo enseñó ahorita Es el botón de apagado Se presiona un rato Y ahí se apaga Eso es todo en el video de hoy ¡Suscríbete al canal!